La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ha sido el semillero de las más grandes e historias de nuestro país. Por su ADN, corre la sangre de los héroes de México. Es heredera del humanismo de Don Vasco de Quiroga, que en nuestros días es una de nuestras principales fuentes de inspiración. El 98% de su matrícula cursa programas de calidad, es decir, el 90% de las carreras que aquí se imparten gozan de reconocimiento de calidad. Todo esto es posible gracias a su comunidad de docentes, que diariamente empeña su tiempo y pasión por ver a las y los nicolaitas conquistando el éxito académico. Una de las más grandes fortalezas de la Casa de Hidalgo está depositada en los 1,133 profesores de tiempo completo, el 90% de ellos con estudios de posgrado. La mayor carta de presentación de la Casa de Hidalgo es contar con reconocimientos nacionales e internacionales, con el fin de garantizar que la formación de nuestra comunidad sea pertinente y actualizada. En 2023 se lograron tres acreditaciones y están en trámite otras cinco, que mostrarán la grandeza de nuestra institución, brindándoles herramientas a nuestro estudiantado para que vayan al mundo laboral con los estándares más altos. Los cambios no esperan y son constantes, no podemos quedarnos atrás. La universidad debe evolucionar y saltar al mundo de la competencia educativa. Es por ello que la currícula de programas educativos debe adaptarse a las demandas del mercado sin perder de vista el humanismo de la formación nicolaita que nos da identidad y nos llena de orgullo. Es por ello que en lo que va de esta administración se han ajustado 10 programas educativos que nos colocan en una posición privilegiada. El consejo universitario ha sido empático a las necesidades de nuestra comunidad. El interés por la Casa de Hidalgo ha crecido. Solicitaron espacio más de 26 mil personas, de las cuales 15 mil tuvieron espacio en los distintos programas para el ciclo escolar 2023-2024. Además de Michoacán, procedentes de Guanajuato, Guerrero, Estado de México y Chiapas, son las personas interesadas en cursar en nuestra institución. Eso nos compromete a hacer las cosas con mayor responsabilidad y amor. Los resultados para el ingreso a las áreas de la salud se dieron de manera rápida y transparente, a pesar de las múltiples presiones que se recibieron para mover las listas de personas aceptadas. En la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas se lograron cambios históricos, al eliminar cobros que no debían cubrir los estudiantes. Somos y seremos empáticos con nuestra comunidad. Uno de los más grandes pendientes que encontramos a nuestra llegada fue el rezago de trámites de títulos profesionales. Pero no se trata de echar culpas, sino de resolver. Y es por ello que además de que se agilizó la entrega de títulos en pergamino, se entregaron más de 25 mil títulos electrónicos con sus respectivas cédulas. Porque el derecho a la educación es una obligación a atender. En la Universidad Michoacana hemos impulsado una intensa campaña de afiliación de estudiantes al Instituto Mexicano del Seguro Social. En estos momentos tenemos dados de alta más de 34 mil estudiantes, aunado a que se han desplegado acciones de apoyo psicológico y orientación vocacional a fin de seguir formando a jóvenes que transformen nuestro entorno, fuertes y con la capacidad suficiente. La Universidad Michoacana deposita en su comunidad su grandeza. Nada sería posible sin sus profesores, estudiantes y trabajadores. El generalísimo don José María Morelos nos enseñó que la esperanza no debe perderse nunca. Y así, con mucho esfuerzo, trabajamos todos los días para hacer esa esperanza que México y Michoacán necesita.